El gran reinicio. No habrá normalidad, ni nueva ni antigua, y sabemos poco de lo que vendrá. Ante todo, el deber es de resistir a lo que nos imponen, pues no deberíamos regresar a lo que había. Hay que defender la vida en dignidad. Sabemos que morir es lo único enteramente previsible en esta vida. El arte de morir es parte central del arte de vivir. Es inaceptable privarse entonces de la capacidad de morir con dignidad. Sucede hoy con quienes mueren en hospitales, y así es igualmente inaceptable prohibir funerales. Es inaceptable y no deberíamos permitirlo. Hay que protestar, hay que desatender al poder, hay que hacerlo en desafío abierto a la autoridad, como en tantas otras cosas. No es casual que un creciente número de personas con el virus se niegue a ir al hospital, y en general les va bien. Distintas medicaciones alternativas de uso popular han mostrado su eficacia, pese a la satanización a la cual han sido sometidas por parte del establecimiento. Pero no basta tan solo con la resistencia. Tenemos que reinventarnos. Los caminos de ayer no llevan ya a ninguna parte. No tiene sentido seguir buscando empleos que ya no existen ni existirán, ni tocar las puertas que antes satisfacían demandas, ni confiar en promesas para un futuro siempre pospuesto. En la actualidad, para sobrevivir, lo primero es darnos cuenta de la novedad radical que implican las circunstancias actuales. Hay que reinventar la política, mirar con ojos inquisidores al poder. Construir redes sociales por documentos, que nos brinden garantías autogestionarias para así desligarnos de las cadenas económicas dominantes. Para vislumbrar el horizonte, por ejemplo, es útil tomar en cuenta lo anunciado por los señores de Davos en su Foro Económico Mundial del pasado mes de febrero. Recordar qué datos hay en la cartilla capitalista para dar la agenda a seguir en el año o los años por venir. En esta ocasión, quienes representan y ostentan los principales poderes económicos y políticos del mundo, decidieron ahora quitarse las caretas y anunciar, con increíble cinismo, lo que pretenden hacer. Lantarán bruscamente el gran reacomodo que hace tiempo anticiparon y planeaban 2030. El COVID adelantó el proceso. Es para hoy. Un tema que lanzaron hace tres años se actualizó y cobró pleno sentido. No tendrás nada y serás feliz. Reacomodar todas las piezas, como están haciendo y tratarán de hacer cada vez más. Significa que quieren llevar el despojo hasta sus últimas consecuencias. Por décadas nos solicitaron derechos, libertades, empleos, salarios, pensiones, tierras, territorios, bosques, agua, plantas, semillas. Todo lo que pudieron arrancarnos, a menudo con mucha violencia, quieren seguirlo haciendo hasta que nada tengamos ya para dar. Estos mismos también anunciaron cómo lo harán, con dispositivos que permiten que la gente acepte dócilmente ese destino y hasta incluso lo agradezca. Que pueda sentirse feliz por lo que dejan atrás. Por estar pegado a la pantalla. Por convertir en oficina su casa. Por recibir unos cuantos pesos. O someterse a la sociedad de control. En la cual todo está vigilado. Cada gesto, actitud y comportamiento de todo individuo. Lo dijo con claridad Klaus Schwab, el fundador del foro de Davos y el principal vocero del Gran Recomodo. Schwab considera que, tal como aceptaron dócilmente el confinamiento y otras medidas, los ciudadanos ya están preparados para realizar lo que se les obligue a hacer. Una fatalidad imposible de evitar. No. Un aspecto positivo de la pandemia es que nos ha enseñado que podemos introducir cambios radicales en nuestro estilo de vida con gran rapidez. Los ciudadanos han demostrado con creces su disposición. Por ejemplo, para hacer sacrificios por el bien de la atención sanitaria. Estos sujetos de Davos no se muerden la lengua al reconocer que el capitalismo ha muerto. Consideran que su obsesión por maximizar las ganancias de los accionistas dio lugar a una desigualdad devastadora. Su invitado de honor fue esta vez Xi Jinping, el presidente de China, quien pronunció un discurso triunfalista y describió detalladamente las instrucciones que estará dictando. No obstante, el foro no adoptó el supuesto socialismo que éste dice estar implantando. El Gran Recomodo rescatará la palabra capitalismo de la tumba de los horrores en la cual se encuentra, al cancelar libertades y realizar ejercicios autoritarios. Megaproyectos, como llenar de monocultivos transgénicos de la llanura colombiana, o despojar de sus territorios a más comunidades rurales. Sin importar para ello hasta dónde toque llevar la guerra, el nuevo régimen será inclusivo e igualitario, con consultas populares, como las conocidas en el caso de la minería local o la aspersión de cultivos ilegales con glifosato. Debatiendo sobre lo no esencial para hacer sentir a las mayorías que deciden su destino, para que el régimen dominante por siglos o irrajustado sea aceptado como el gran mundo feliz. Vale entonces la pena hacer un análisis cuidadoso de la agenda del Gran Reinicio, que para sus promotores será el gran receteo mundial. Asusta leer la propuesta completa, pero también es un ejercicio muy ilustrativo. Permite entender mejor lo que está pasando y acota lo que aún falta por pasar. Recordemos de nuevo la frase zapatista, nos quitaron tanto que hasta el miedo se llevaron. Sin miedo alguno, sigamos abrigando esperanzas y transformando la resistencia en liberación. Para construir el mundo y fundar sobre nuevas relaciones sociales posibilidades reales de compartir y convivir. Enlacémonos, juntémonos, articulemos esfuerzos, complementos, proyectos, imaginación y fuerzas. Aprendamos de los otros y de las otras. Ofrezcamos solidaridad. Escuchemos las disposiciones de quienes caminan senderos similares a los nuestros. Leamos el presente con ojos críticos y autocríticos, proyectándonos más allá del presente hacia un futuro que ya dibuja la coyuntura en la cual nos encontramos. Para que los paladines del continuismo no logren imponernos sus propósitos ni logren sacar al capitalismo de su crisis sistémica. Quienes se beneficien del trabajo de cientos de millones de personas a lo largo de nuestro planeta nunca reconocerán que vivimos bajo un sistema económico-social fallido y nunca renunciarán a los privilegios que les otorga el capitalismo y el patriarcado. No es extraño que aspiren a profundizar esta realidad diseñando estrategias de control y dominio social para obtener un rebaño social.